¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la Hora Virtual Unicnova. A continuación desarrollaremos algunos ejercicios del curso de álgebra, grado, tercer año, secundaria, tema, valor absoluto. Un tema súper fácil, súper sencillo. Bien, observa, mira, la pregunta 5 dice, determine o resuelva, ¿no? Resuelve. Y vamos a obtener los valores de X aquí, ¿ven? Bien, primer puntillo, primer punto, vamos a decir 3X menos 1 es igual a X o el segundo punto que sería este de aquí, 3X menos 1 es igual a menos X, ¿correcto? Muy bien, a ver, ¿qué más? ¿Qué más señores? Operamos esto, operamos, operamos, operamos. Aquí sería 3X menos X igual a 1, ¿correcto? Y aquí también operamos, sería 3X más 4, perdón, 3X más X es igual a 1, ¿correcto? Muy bien, ¿qué más? A ver, aquí vamos a obtener 3X menos X es igual a 2X igual a 1, ¿bien? Y aquí sería, fíjate, aquí en este caso sería 4X igual a la unidad. Bien, despejamos X, ¿X es igual a 1 medio o X es igual a 1 cuarto, ¿sí o no? Muy bien, ahí tenemos las respuestas, mira, ¿eh? Y vamos a ver cómo está en tu, en el libro. Puede ser como un medio, más o menos así, vamos a colocar aquí la respuesta, un medio y un cuarto, ¿correcto? Muy bien, esa sería la respuesta en la pregunta número 5. Vamos a la pregunta número 10, dice resuelve, ¿correcto? Podemos resolver más o menos parecido al de arriba, ¿no? Bueno, vamos a decir aquí 3X, ¿cierto? Menos 2 menor que 3, ¿correcto? O 3X menos 2 menor que menos 3, ¿correcto? Muy bien, entonces, ¿qué hacemos aquí? Vamos a decir, vamos a decir 3X menor que 5, 3 más 2, 5, ¿correcto? Aquí podemos colocar 3X menor que menos 1, ¿correcto? Muy bien, menos 3 más 2, menos 1, despejamos X. A ver, vamos a decir aquí, X es menor que 5 tercios, ¿bien? O X, X es menor que menos 1 tercio, ¿correcto? Muy bien, ahí están los valores de X y ahora vamos a ver cómo está la respuesta, la pregunta número 10, ¿correcto? Muy bien, entonces colocamos así, vamos a ver, la respuesta será menos 1 tercio, así es en el libro, ¿cierto? 5 tercios, ¿correcto? Esa sería la respuesta en la pregunta número 10. Vamos a la pregunta 25, dice, ¿hay el mayor valor entero negativo? ¿Correcto? Muy bien, vamos a resolver entonces este ejercicio. Decimos 5X, perdón, 5 menos 3X mayor que menos 2, o perdón, colocamos ahí tal como sea, 2X más 6, o 5 menos 3X mayor, ¿cierto? Que menos 2X menos 6, ¿correcto? Operamos este, a ver, vamos a ver, 5 menos 6, 5 menos 6, ¿correcto? Mayor que 3X más 2X, ¿correcto? Muy bien, o, vamos a decir, o. A ver, aquí tenemos, a ver, pum pum, pasamos aquí, 5 más 6, tenemos aquí 3X menos 2X, ¿correcto? Fíjense aquí, mira, ¿qué queda? A ver, 5 menos 6 es menos 1, ¿cierto? Entonces aquí es, ¿cuánto? 5X, aquí que va a quedar, observa, tenemos aquí 11, ¿mayor que cuánto? Mayor que X, ¿correcto? Y despejamos aquí X, dice que menos 1 quinto, ¿sí? O X es menor que menos 1 quinto, ¿correcto? Bien, entonces vamos a decir aquí, vamos a decir, a ver, me dice el mayor valor entero negativo, ¿cierto? Fíjate, X es menor que menos 1 quinto, X es menor que 11, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería su mayor valor entero negativo? X será igual a la unidad, ¿correcto? Porque este de X es menos 0.2, ¿correcto? El mayor valor entero negativo sería menos 1. Muy bien, pasamos a la 35, dice, determine el valor de X. Vamos a resolver este ejercicio. A ver, colocamos así, mira, 3X menos 2, este es igual a 2X más 5, ¿bien? ¿Qué más? O, 3, 3X menos 2, igual a menos 2X más, perdón, menos 5, ¿correcto? Muy bien, operamos esto, a ver, 3X menos 2X, eso será igual a 5 más 2, ¿correcto? Muy bien, a ver, aquí despejamos, sería 3X más 2X, igual, fíjate, menos 5 más 2, ¿correcto? Observa aquí, 3X menos 2X es igual a X, aquí me da 7, ¿sí o no? Claro que sí, o sea que X puede ser 7, o me dice aquí, a ver, 5X igual a cuánto? A ver, tenemos aquí menos 3, despejamos X, que vamos a obtener X es igual a menos 3 quintos, ¿correcto? 3 quintos, muy bien. X es igual a 7, o X es igual a menos 3 quintos, a ver, ¿qué nos piden? A ver, muy bien, es la pregunta número 35. Muy bien, dice, determine el valor de X en, ¿correcto? Muy bien, la respuesta sería, vamos a colocar aquí la respuesta, a ver, sería menos 3 quintos, ¿correcto? Y 7. Muy bien, sería la respuesta en la pregunta número 35. Incluso la respuesta sería, más, 2 a 6 que no lo deje, que es. Y si no, Gaz açık en el mismo tiempo, se la responderă, pues subirnos a 50,6 que no lo elevINS a 15, 7 que no lo trece. Y 5. Peque es un youtube 3 o 30,5.